un debate en segundo lugar luego quizás visualmente le podemos enseñar un ejemplo en segundo lugar los cinco aspectos en un resumen con el mismo modelo de posición objetiva, posición subjetiva y en último lugar una pregunta paradigmática de igual manera, del lado izquierdo objetivo y del lado derecho subjetivo eso lo vamos a ver después con un ejemplo pero lo que le quiero explicar con esto es que con estos medios nosotros estamos creando las condiciones para que el estudiante sepa que no es memorizarse que no es memorizar el eje temático que va a desarrollar sino extraer los principios universales y luego aplicar esos principios universales en esencia de eso se trata bueno otro aspecto también que es de mucha relevancia es agregar valor a la mediación a través del uso de las tecnologías de información y para eso evidentemente existen ya con las tecnologías muchos recursos ustedes sé que han aplicado ya el uso por ejemplo de los foros de discusión los foros de discusión para mí son uno de los de los medios donde más se enriquece el conocimiento ¿por qué? porque crea las condiciones para usted definir en primer lugar una pregunta generadora de la discusión y luego de esa pregunta se deriva se deriva la discusión y el debate de manera vertical y de manera horizontal de tal manera que en la medida que usted va viendo cómo se va desarrollando la discusión usted va evaluando si realmente se han adquirido los principios y se está haciendo posturas que se sustentan y que ellos están haciendo un ejercicio que agrega mucho valor en términos de demostrar que hay construcción de conocimiento a partir del surgimiento entonces de tecnologías como los foros de discusión como la videoconferencia que es por ejemplo lo que tenemos aquí en este salón usted crea los mecanismos para que de manera sincrónica usted pueda ver y trabajar directamente con el estudiante y de manera asincrónica como por ejemplo el caso del foro de discusión también usted pueda superar al estudiante eso crea un entorno virtual ¿por qué es virtual? porque no es físicamente presencial y ese entorno usted prácticamente está creando las mismas condiciones que si tuviera con los estudiantes de manera presencial de igual manera con esta era se desarrollaron las tecnologías que hoy conocemos como sistemas de administración de aprendizaje o en inglés LMS soluciones como por ejemplo WebCT Blackboard Docios Moodle que es la solución que estamos utilizando nosotros en la universidad son un entorno todavía de la Web 1.0 pero muy idóneo para poner el plan de estudio el programa de la asignatura identificar las actividades el calendario de actividades montar montar los contenidos montar los videos utilizar los SCORN o los objetos de aprendizaje reutilizables que son uno de los mejores medios para nosotros compartir el conocimiento y ponerlo e instalarlo en el aula virtual entonces esos ambientes enriquecen no solamente la formación a distancia sino que también la formación presencial por eso hay universidades que tienen la la modalidad presencial y utilizan los LMS organizan más estructuran más las actividades los estudiantes tienen más facilidad para tener acceso a la documentación en este diplomado hay un curso especializado para Moodle pero no solamente para usted subir documentos como si fueran fotocopias digitales no, no ahora vamos a aprender Moodle para explotar los recursos realmente innovadores que nos puedan enriquecer ese ambiente de aprendizaje por eso yo le sugiero que si usted tiene experiencia trabajando en Moodle que participe de este curso especial porque ahí va a ver por ejemplo cómo grabar los videos con Cantasia o con Cactif cómo usted monta sus propios videos así como estamos haciendo acá luego editarlos luego subir esos videos a la aula virtual entonces es importante que usted desarrolle esas competencias para que de usted de manera autónoma pueda también preparar sus materiales ideáticos es importante que conozcan esto y por último en términos de lo que de la característica de esta nueva corriente de los sistemas abiertos es en esencia lo que se conoce hoy día como la tecnología web 2.0 redes sociales para que vamos a entrar más en detalle en un momento en web 2.0 pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que estamos cambiando ya el paradigma en términos de enseñanza primero desde el punto de vista conceptual porque ya no es igual la manera como vamos a enseñar en el aula es decir ya no es para venir nosotros al aula a desarrollar todos los contenidos no podemos no nos da el tiempo ya vamos a hacer un ambiente de aprendizaje adecuado en el aula en el encuentro con conocimiento que trae el estudiante previamente tiene que venir con conocimiento ¿para qué? para aplicar el conocimiento y para nosotros aprovechar y mediar intervenir al estudiante cuando él lo necesite entonces cambia ahí el esquema conceptual no solamente ya no vengo a darle información no, no, no lo que vengo es a motivarlo a incentivarlo para que él desarrolle y demuestre que tiene conocimiento me llama mucho la atención creo que a una profesora acá una estudiante le dijo profesora pero yo no estoy conforme con la manera como estoy estudiando aquí en la universidad porque resulta que yo le pago a usted profesora para que usted me enseñe y cada vez que yo vengo al encuentro especial soy yo que tengo que enseñar y tengo que hablar entonces lo que precisamente tiene que cambiar el concepto no es que no se trata de que el docente es un esclavo que viene ahí a recitarte una cátedra no, se trata de que tú construyas conocimiento y que tú desarrolles tus habilidades porque por ejemplo la persona que no sabe nadar por más libro que se lea si no se tira al agua nunca va a aprender a nadar eso le pasa a todos los deportistas entonces de igual manera sucede en el agua para mí al contrario yo quisiera que todos los días sean los estudiantes que den la clase para realmente ver si él desarrolla esas habilidades dicen que uno recuerda el 20% de lo que uno lee y que uno recuerda el 30% de lo que uno escucha y uno ve y que uno recuerda el 40% de lo que uno participa pero dicen que uno recuerda el 90% de lo que uno enseña entonces oiga que favorable sería nosotros precisamente ayudar a estos muchachos a que ellos enseñen porque para enseñar ellos tienen que primero dominar una serie de habilidades competencia